Seguimos nosotros con este Ecos del Mediodía, bueno, vamos a estar charlando con algunos vecinos nuestros que no están en Chañar Ladeado, están en otro país. En algún momento, en época de pandemia, hemos hecho una gran recorrida por el mundo para saber, bueno, qué era lo que pasaba en cada lugar donde había gente de Chañar Ladeado. Bueno, hoy eso lo dejamos de lado, pero sí queremos saber, bueno, cómo es la vida hoy de esa gente en otro país. Estoy hablando de dos jóvenes que en este momento están en Alemania, después Gino se va a trasladar a Italia, pero eso lo vamos a charlar ahora. Joaquín Molina, Gino Cantarini, bienvenidos a Ecos del Mediodía. ¿Cómo están? Hola Seba, ¿cómo va? Un saludo para vos, todo el equipo y el pueblo. ¿Todo bien? Bien, bien, por lo menos. Bueno, recién fuera de cámara les preguntaba dónde habían conseguido yerba. ¿Cómo es la mano? Por internet. Bien, bien. Se consigue por internet, podés hacer pedidos, hay un montón de emprendimientos ahora con todo esto de la venta por redes sociales, pero también hay algunos puestos en grandes ciudades. La ciudad más grande que nosotros más cerca tenemos es Munich y hay un par de puestos de mercados latinos y todas esas cosas donde se consiguen vinos argentinos, chilenos, yerba mate, dulce de leche, bueno, diferentes marcas y distintos productos de nuestra tierra. Bien. Joaquín, bueno, voy a arrancar contigo, después voy a seguir con Gino, pero vamos a estar interactuando entre los tres. Contame un poco, bueno, por qué te fuiste y en qué, no hace mucho, pero ya hace un tiempito que te fuiste de Chañaladeado. ¿Hoy estás en Alemania? Hoy estoy en Alemania, sí, viviendo en el sur, en una ciudad muy chica de 35.000 habitantes, en la frontera con Austria. Ahora me mudé para un pueblo más cerca de Austria aún, pero bueno, sigue estando cerquita de esa ciudad chica que se llama Garmisch-Partenkichen y el pueblo en el que estoy ahora se llama Grainau. Bueno, hace dos años ya que estoy girando alrededor de Europa, había empezado en Irlanda, estuve un año y medio ahí, hice un break de los viajes y me fui para Argentina durante un mes y medio en el último año y después ya me vine para acá, para Alemania, donde estoy instalado y bueno, hasta septiembre vamos a estar acá. ¿Por qué tomaste la decisión de, bueno, de viajar, de tomar nuevos rumbos? ¿Cuál es la idea que has tenido? Porque era algo que tenía ganas de hacerlo desde mi época en la escuela secundaria, más o menos. Yo siempre tuve la idea de viajar, conocer acá a Europa, conocer no solamente la parte turística, sino también cómo vive toda esta gente, cuál es su cultura, de qué se trata la forma de vivir que tienen ellos y bueno, un poco a explorar eso a través de distintos intercambios culturales, viniendo a estudiar también, viniendo a trabajar, a ver cómo era la forma en la que ellos tenían de hacer las cosas y de llevar su día a día. Así que bueno, nada, gustó demasiado, así que nada, todavía seguimos de viaje. Bueno, Gino, gracias también por aceptar esta propuesta, lo tuyo es más reciente. Bueno, lo mismo que le pregunté a Joaquín, ¿por qué tomás esta decisión? Y digamos, bueno, ¿qué es de ahora en más de tu vida? Bueno, también lo mismo. Siempre, hace rato que tengo esta idea de venirme al exterior para conocer diferentes países, la cultura, cómo viven, los tipos de trabajo de cada país, de cada zona, de cada región. Y nada, yo me fui a Italia, llegué en noviembre a hacer la ciudadanía, tramitar la ciudadanía y bueno, hace un par de semanas me salió. Así que la semana que viene ya arranco a trabajar en un hotel ahí en Italia. ¿En qué parte de Italia vas a estar, Gino? En Bellagio, es un pueblo sobre el lado de Cómo, bien al norte. Bien. Bueno, y cómo, la pregunta va para los dos, cómo recibieron la noticia a sus padres, el hecho de empezar ya a ver que querían irse del país buscando nuevos horizontes o experiencias o lo que fuere. Vamos. No, bueno, este, no, este, como te digo, ellos lo sabían hace un tiempo, hace un buen tiempo, no es que de un día para el otro salí con que me quiero ir y me voy, así que nada, este, sí fue, es complicado alejarse de la familia, para ellos que se les vaya un hijo, pero nada, no, bien, siempre apoyando desde el momento que les planteé la idea de irme afuera, me apoyaron en todo momento. Joaquín. Otro de los factores a tener en cuenta, Seba, es que, bueno, lo decía Gino recién, se organiza con muchísimo, con muchísimo tiempo. Yo empecé a organizar esto en octubre de 2020 y concreté en febrero de 2022, que tomé el primer vuelo para Europa. Es como que primero se tira el comentario y a lo mejor puede empezar con un chiste, y que sí, que vamos y que vamos todos, pero bueno, nada, después se ve cuando a medida que va pasando el tiempo hay que ir haciendo los trámites, los papeleríos, y cuando la cosa se torna un poquito más seria, bueno, las preguntas, está seguro, y obviamente todas las preocupaciones y qué vas a hacer y dónde vas a parar y todas esas cosas, que siempre, obviamente, por eso necesita tanto tiempo la organización, ¿no? Pero, bueno, por mi parte no personal, afortunadamente también apoyaron, más teniendo en consideración que haciendo un análisis, no había mucho para perder en Argentina, y, nada, ellos están contentos, obviamente, los veo, es lo que me dicen, están contentos con la decisión que uno toma, y, bueno, te sirve también un poco de excusa para venir a visitar también. Joaquín, vos, digamos, tenés la idea de seguir por un largo tiempo en Alemania, o estás todavía en esa búsqueda para afianzarte en un lugar? Estoy de viaje, Seo, estoy de viaje, así como estuve en Irlanda, ahora estoy en Alemania, y ya estoy organizando los trámites para el próximo país, que todavía no quiero decirlo, lo hablaba el otro día en el radio con Román, no quiero decir todavía cuál es, porque, nada, el trámite está, está en trámite en eso, no está confirmado, pero a lo mejor un par de meses, o quizás, por qué no años, como que vaya fluyendo en el tiempo, como que todavía no hay una decisión certera de dónde echar raíces, ¿no? ¿Cómo se hace con el idioma? La pregunta va para los dos. El idioma, bueno, el idioma universal es el inglés, afortunadamente yo pude estudiar en Rosario durante mucho tiempo, durante unos tres años, sí, 2019 a 2022 estuve estudiando inglés, con eso te manejás por todo el mundo como una base, y después vayas donde vayas, bueno, y sobre todo en estos lugares más rebuscados, donde son más pueblos, comunidades pequeñas, donde se respeta mucho la cultura, y obviamente el idioma de cada país, tanto él como Italia y yo con Alemania, y a medida que vas hablando con la gente, y a medida que vas recibiendo órdenes de los empleadores y demás, como que van dando indicaciones y algunas frases en sus respectivos idiomas se van adaptando, van quedando en los estímulos de uno. Bien, Gino. Yo en Italia vivía bien en un pueblito bien al sur de Italia, un pueblito chiquito como Chaniar, que 5.000 habitantes tiene, y la verdad que se hablaba muy poco inglés, la gente ahí habla el italiano y el calabrés, que es el dialecto de ahí, más de todo la gente grande, y hay mucha gente grande. Así que nada, llegué a Italia con muy poco italiano, y nada, fue estudiar, todos esos días que estuve ir estudiando, y es ponerlo en práctica, porque llega un momento que vos decís, pero sé un montón de vocabulario, sé cosas, y la gente te habla y no lo entendés. Meta, señas. Y poniéndolo en práctica y va saliendo. Meta, señas y señas. Sí, sí, sí. Y si no, también con las tecnologías de hoy en día, realmente el traductor nunca falla, el teléfono, cuando es algo puntual, digamos, o no nos sale una palabra, vamos al traductor. Chicos, ahí, bueno, trabajo, la pregunta va para los dos, ¿qué se puede hacer? Estuvieron trabajando, ¿en dónde lo hicieron? ¿Se gana bien? ¿Cómo es la situación de cada uno? ¿O cómo sería la situación, en tu caso, Gino, próximamente? Bueno, yo estos cuatro meses estuve sin trabajar, porque estaba como turista, digamos, tramitando la ciudadanía, y ahora ya con la ciudadanía voy a empezar a trabajar en un hotel, como te dije, y en este hotel me dan hospedaje y comida, me dan tres comidas al día, así que el sueldo me queda todo ganancia, digamos, y la verdad que se gana muy bien. Joaquín. Por el tema del trabajo, los trabajos que se suelen conseguir, los que hacemos este tipo de visados, en el caso particular, bueno, él ya tiene ciudadanía, son trabajos vinculados a la hospitalidad, lo que se conoce en inglés como hospitality, que se trata de trabajar en empresas de limpieza, en hotelerías, en restaurantes, y dependiendo también el nivel de inglés o del idioma local que tengas, podés trabajar como mozo, podés trabajar como lavacopas, podés trabajar como personal de limpieza, eso lo va evaluando tu empleador, y acorde a también lo que uno está buscando, ¿no? Trabajo, afortunadamente, bueno, se consigue, se consigue, estamos nosotros en una zona, a ver, sur de Alemania, norte de Italia, son lugares limítrofes, estamos en los Alpes, es un lugar con muchísimo, con muchísimo turismo, nosotros también, yo acá vivo en un pueblo de también 6.000, 7.000 habitantes, está llenísimo de hoteles, son hoteles a lo mejor que están acostumbrados a recibir este tipo de gente extranjera, en la cual vienen por un par de meses, hacen su experiencia y se van, entonces como que se encargan de dar alojamiento, pero si te vas a ciudades también como, por ejemplo, Munich o Berlín, o Dublín, Irlanda, ya como que la autogestión del trabajo y alojamiento es un poco más separada, tenés que conseguir primero tu trabajo y después el alojamiento. Y obviamente, dependiendo de la profesión que tengas, podés venir acá siendo, no sé, médico, enfermero, lo que sea, community manager, un trabajo con redes sociales o con cosas de informática, con todas esas cosas, y obviamente uno puede aplicar a lo que uno haya estudiado y muchas veces esas cosas salen e incluso el país te da la oportunidad para que vos te puedas quedar, un permiso especial de trabajo y que puedas aplicar tu ciudadanía en caso de que no tengas, en caso de que te interese quedarte en determinado país. ¿Hay noticias argentinas en Europa, bueno, tanto en Alemania como en Italia? ¿Se escucha algo de Argentina o no? ¿No pasamos totalmente desapercibidos? Pasa desapercibido acá en Alemania, en gran parte. Sí cuando hay alguna cuestión bastante trágica o a lo mejor algo bastante grave, fuerte, humanamente hablando, ¿no? Cuando sucede alguna tragedia, como que cosas que se comentan en el mundo o cosas lindas también, como mundiales de fútbol y todas esas cosas, obviamente de eso habla todo el mundo, ¿no? Pero acá en Alemania como que pasa un poco más desapercibido. No sé cómo será el asunto en Italia, donde, bueno, toda la mayoría de las raíces son italianas por parte de los argentinos, así que no sé cómo será eso. No, no, este... La verdad que no se comenta. Nada. Incluso cuando te reconocen como argentino, no sé, nunca te hacen ningún comentario respecto al país. ¿Y cómo los tratan? Ya que, bueno, por ahí, digamos, cuando dicen Argentina, por ahí asocian con alguna figura como algún deportista, o digo, o el Papa, o me imagino nosotros tantos, pero ¿qué es lo que dicen por ahí cuando le dicen que son argentinos? ¿Qué es lo primero que por ahí le surge a la gente de Europa cuando les dicen que son argentinos? Bueno, yo en Italia, encima estaba cerca de Napoli, medianamente cerca, así que lo primero que me nombraban era Maradona. Claro. Había una pizzería, tenía una pizzería de la vuelta donde estaba viviendo, y el dueño fanático, fanático de Maradona, y cada vez que iba a comprar una pizza o algo, me mostraba videos, fotos, el fanático por Maradona es muy, muy grande. Es grande. Sí, la cultura deportiva y sobre todo los aportes que ha hecho al mundo, ¿no? El deporte a la Argentina, obviamente, da para hablar en cualquier parte del mundo, es lógico que te nombren, vos decís Argentina, y es lógico que te nombren Maradona, que te nombren Messi. No pasa en otros factores como, no sé, como el Papa o la Reina de Holanda, como que no se comenta mucho eso, pero sí en lo que es el mundo del deporte, sí, eso abunda demasiado. Incluso en los lugares más pequeños y recómicos como esto, ¿no? Y muchas veces, por ser argentino, sí, uno tiene la excusa o tiene el elemento para crear una conversación. Entonces, es muy fácil sociabilizar como siendo argentino acá porque automáticamente te podés poner a hablar de fútbol. Sí, ¿hay muchos latinos por ahí? ¿De dónde encontramos gente? No, bueno, donde yo estaba había bastantes argentinos. Había varios jugando al fútbol, la mayoría estaban jugando al fútbol, pero de otros países la verdad que no me crucé, casi todos argentinos. Irlanda tiene una comunidad latina, por ejemplo, enorme, Tienes gente de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, bueno, esos cuatro principales. Alguno que otro de Venezuela, bueno, mucha gente de Venezuela se está viniendo, sobre todo ahora para Alemania, pero van más para el lado del norte de Alemania, no vienen más para todos lados. Y casos al lado de gente de Perú, de Colombia, pero estos cuatro países, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay son los que más predominan dentro de lo que se llama la comunidad latina. Sí, cuando estuve en España, que estuve 10 días visitando a mis primos, ahí sí, muchos latinos, colombianos, venezolanos, muchos. Gino, todavía te tenés que adaptar en algo, digamos, ya en horarios no creo, pero quiero decir, a lo mejor en comidas, en cosas de cómo, bueno, en el idioma, todavía estás en ese proceso de adaptación. No, bueno, lo que es comida, la verdad que es bastante similar a la argentina, lo único que por ahí me alejé un poco es la carne opuna, que acá es muy cara. Acá también, ¿eh? Sí, bueno, ahora sí, pero es más dura, menos sabrosa también, así que me alejé un poco de eso, pero después el tema comida, no, bastante similar. Y con el idioma, sí, todavía me tengo que adaptar un poco, no la tengo tan, tan clara. Lo que tiene también la comida, Seba, acá en los supermercados, algún día me gustaría ir al supermercado y hacer un video y mostrar esas cosas, porque llama muchísimo la atención. Hay mucho producto envasado, está mucho envasado en plástico. Hoy, por ejemplo, Gino estuvo en el supermercado y trajo un par de patas de pollo para comer esta noche y el bien en el pasado, ¿no? Un par, un par. Bondeja de plástico con un nylon arriba. Un par, una pata cada uno van a comer, no. No, 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 trae bastante, trae como 6, 8 patas. Bueno, 6, 8 patas, ¿cuánto pagaste 6, 8 patas? Más o menos. Compré, sí, no, lo tengo acá, compré eso y una bolsita de ensalada y pagué algo de 3 euros, me parece. Ajá, hacemos la, hacemos la, la cuenta, ¿cuánto está el euro? Ponele que mil, porque ponele a precio todo, porque está un poquito, no está mucho más lejos del 1 a 1, lejos del dólar, pero ponele mil pesos blue como para, está bien, para, está bien, está bien, 3 mil pesos, 3 mil pesos. Catu me pregunta ¿cuánto cuesta un whisky? Mirá. No se hagan los que no saben. No, este, yo en el super ahí en Italia, eh, sí, un, un y voy, que era algo de eso, 15 euros estaba. Ahí está lo que tengo. mira, Catu, mira, toma, ve. Acá tenemos uno. Bueno. Vino, tiene como una pinchadura acá, que yo no sé la mitad, tengo que ir a reclamarlo. Sí, me parece que sí. Pero, esto, por ejemplo, Johnny Walker, la etiqueta negra, de, 70 centilitros, sería de 700, 26 euros. Bien, está bien, a ver, ¿cómo lo ves Catu? barato, dice Catu. ¿No se mandaron ninguna, ninguna de esas de campo? ¿Sí o no? Ninguna de esas que, bueno, estos vienen del pueblo, ni, no, en Rosario a lo mejor no te pasa, porque ya lo tenés todo medio calculado, pero en Europa me mandé una, no les pasó ninguna, a ninguno, algo así. No, me parece que no. Afortunadamente no, pero hay que estar atento a algunos detalles, sobre todo con, bueno, y eso también es un poco lo que vine a conocer, un poco cómo vive esta gente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la basura. Acá la basura se separa. Acá, preguntar a Gino, yo tengo acá los trachos, uno con productos orgánicos, pero se separa a rajatabla. Claro. Y ellos van tirando todas las bolsas del contenedor general, y si ven alguna que no está bien separada, te la dejan ahí, y te vienen y te ponen una multa. Entonces como que hay que empezar a respetar un poquito más estructurada y estrictamente la forma de vivir de ellos, y obviamente algunas situaciones pueblerinas pueden llegar a pasar, a la que nosotros no estamos acostumbrados, o pasamos por desapercibir. ¿En las radios qué música, si uno prende una radio en Italia, una radio nacional de Italia, o una radio nacional de Alemania, ¿qué escucho en cada radio, en una radio popular? Yo no te puedo decir porque la verdad que no escuché nada, nada de radio. Bien. Nosotros en el hotel donde trabajo ahora, se escuchan muchos hits en inglés. Ajá. Mucha música como en inglés, digamos. Artistas internacionales y actuales, llamémoslo, Taylor Swift, Britney Spears, algún retro que algún que otro te pueden llegar a tirar, pero es lo que escucho yo, en la única radio que escuché en Alemania. En Irlanda también he escuchado una radio bastante parecida. Chicos, lo que es seguridad, por las calles. Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo porque acá nosotros estamos viviendo, bueno, me ha pasado también en Dublín, el hecho de que vos decís que alejo del centro y vuelvo a trabajar a la una y media de la mañana y no pasa absolutamente nada. Y está todo tranquilo y las calles están prácticamente calladas porque no hay nada. Muchos lugares a lo mejor están oscuros o falta de iluminación, pero no pasa absolutamente nada. No pasa nada, Seba. Sinceramente no pasa nada. A ver, yo tampoco tuve ningún... O sea, nunca me pasó nada, ni vi que pase algo, pero sí, por lo menos en Italia, están en las grandes ciudades, están mucho diciéndote, cuidado con los carteristas, incluso hasta en las máquinas donde vos sacás el ticket para el tren, le fijas el idioma y cuando seleccionás el idioma, lo primero que te dice la máquina es estar atento a los carteristas, o sea que pasan cosas. Pero bueno, por lo menos yo no... Suelen pasar en las grandes ciudades, eso si le prestamos atención pasa mucho en París, hay un montón de casos de estafas y estrategias de estafas, la gente como que se las rebusca también, hay un montón de carteristas, yo he estado en Bélgica, se comenta un montón de eso, pero bueno, salís de Bruselas, por ejemplo, y eso como que ya se deja de hablar de eso. Bueno, en Dublín de hecho pasa exactamente lo mismo, ni hablar de ciudades como Barcelona, por ejemplo, donde últimamente se ha creado este estereotipo de situaciones de inseguridad en crecimiento. Pero bueno, en los pueblos y en estos lugares más tranquilos que estamos nosotros, no pasa nada. Chicos, ¿hay algún momento para el ocio, para hacer algo que les guste, deporte o lo que fuere? ¿Se pudieron hacer alguna amistad? Sí, por supuesto. La comunidad latina es enorme. Acá es como que todos estamos en la misma, estamos trabajando de lo mismo, los amigos que hacemos, a experiencia personal, lo hacemos en el hotel, lo hacemos a lo mejor en la calle, o en el grupo de WhatsApp, que nos preguntamos cosas, como que estamos todos en la misma, y siempre nos estamos ayudando. Entonces las amistades acá se hacen muy, muy fácil. Por otra parte, el tema del ocio, sí, 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 sí. Y lo que tiene también la cultura de acá, de estos países, es que el lugar de empleo, vos vas, haces tu trabajo, ocho horas, y hasta el día siguiente no volvés. Y es muy raro que te pase, que te mande mensajes de texto, o que te hayas quedado pensado en cosas del trabajo y demás. Es como que la mente se activa, o se concentra para trabajar esas ocho horas, y después, todo el tiempo que quieras, lo podés dormir, lo podés usar para ir a entrenar, lo podés hacer para lo que sea, para salir a caminar acá por las montañas, que está hermoso, y ahora que se vienen los días lindos. Es como que eso, se respeta muchísimo en el lugar de trabajo, los tiempos. Y bueno, yo ocio, tuve tiempo de sobra, porque cuatro meses sin trabajar. Pero bueno, no me podía dar con gustos, no sé, quiero conocer este lugar y me voy a conocerlo, porque no tenía ingreso, y no podía gastar de más. Y después, con respecto a las amistades, sí, yo me pude hacer amigo de los chicos que estaban jugando al fútbol ahí, incluso el último mes estuve entrenando con el equipo de fútbol, así que nada, y ahora que arranco a trabajar, ya me pasaron los horarios y ya estaba organizando, digo, a ver, en qué momento puedo hacer algo, alguna actividad física, si antes de trabajar, después de ir a trabajar, así que a ver si me tendré que organizar. Otra de las cosas a tener en cuenta que también es tan buena, es el tema de la accesibilidad, que te da el hecho, a lo mejor de, no sé, recibir un salario en una moneda, digamos, le estaba, ya me voló así, por ejemplo, yo recuerdo cuando vivía en Dublín, nosotros tomábamos, y duviendo es una isla, obviamente, entonces para salir del país te tenés que tomar vuelo sí o sí, entonces, tengo un fin de semana libre, tengo dos días libres, bueno, me voy a Londres, y cuánto vale un viaje a Londres que está una hora en avión, son 30 euros y de vuelta, otros 30 euros una noche, y más lo que te pueda llegar a gastar, a lo mejor con 150 euros te ibas a Londres dos días, lo recorrías bien, bien recorrido, y 150 euros lo hacías en un día y medio trabajo. Bien, ahí está, ese es un buen ejemplo, digamos, como para que nosotros podamos entender por ahí algunas cosas. Chicos, no, yo les deseo la mejor de la suerte, sigan para adelante, la pregunta sería, hoy si les pregunto, es para que ustedes, la visión que tienen hoy ustedes es quedarse allá, digamos, me van a responder y no lo sé, pero digamos, hoy es quedarse allá, armar todo allá, su vida allá. Sí, no, no sé si quedarme estable en un país, porque ya te digo, mi idea principal fue venirme acá para ganar en euros y que se me haga más fácil conocer más países. Sí, uno siempre tiene la cabeza a volver, porque en Argentina están mis amigos, están mi familia, están todos mis seres queridos. Pero de visita. De visita, exactamente. Mira, Seba, si me preguntás hoy, no es mi caso, yo tengo muchísimas ganas de seguir viajando, por supuesto, estoy aplicando para distintos, para seguir viviendo en distintos países, pero así como yo te conté al principio de la nota que era algo que siempre quise hacer y que me quedó era algo que tenía en pendiente y que lo vine a resolver ese asunto pendiente que tengo, a mí también me queda algo pendiente que es irme, no sé, a vivir a una ciudad, ya me sé, Buenos Aires o alguna otra de Argentina e intentar trabajar de lo mío, que es lo de la comunicación, que es lo que más me gusta y que sé que algún día, tarde o temprano, no sé cuánto va a durar todo este viaje, pero sé que algún día yo voy a estar ahí haciendo lo mío. Yo el plan de volver lo tengo, yo hoy en día el plan de volver lo tengo. Bien, chicos, son muy jóvenes así que tienen mucho tiempo para planear sus cosas, yo les agradezco que hayan aceptado charlar un rato con nosotros y bueno, que la gente también los pueda ver y en palabra de ustedes mostrar y contar lo que están viviendo, así que les agradezco infinitamente este momento, bueno, las puertas están abiertas aquí del programa, del canal, para cuando quieran mostrarnos algo o seguir charlando. Bueno, Seba, muchas gracias, un saludo para vos, para toda la gente ahí del canal y a todo el pueblo, un abrazo grande. Gracias, Seba, y lo mismo, un saludo para vos, para los chicos ahí, para todo el pueblo. Chau, 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 chicos.